Este video puede contener lenguaje obsceno, radiación hiperactiva, síndrome del niño golpeado y... ¡Spoilers! 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 No digan que no se lo advertimos ¡Hola chicos! Soy el Crítico Insano Y ahora estoy grabando de día, porque generalmente lo hago... Así es, ya que estoy usando mi día libre para la reseña de esta semana Como ya saben, esta semana prometió un video doble, así que ya debe estar disponible el Top 12 Y ahora viene la reseña de esta semana ¡Qué peli... adaptación de mierda nos toca esta semana! ¡No! Se atrevieron a tocar... Mi juego de pelea favorito Se atrevieron a tocar... Tekken ¡Maldito, mi mamá! Disculpen por ese pequeño... Reves Ya me tomé cinco días de pane Tranquilicé un poco ¡Pero cierto que...! No shout... Ehhh..... Ehhh... El, el diós... El, el, ... de la caja... el, el dios hispan... Oh... Jejejeje... ¡Que bonita la cámara! ¡Bien chicos! ¡Al fin estoy compuesto! ¡Metanfetamina! ¡Hacer la pega por los dios hispanes! Así que ahora vamos a hacer una reseña de la película Tekken Bien chicos, como ya se habrán dado cuenta, resulta que Tekken es uno de mis juegos de pelea favoritos Este es uno de los primeros videojuegos en ser realizado totalmente en animación 3D Siendo en su tiempo Tekken 3 el rey de los juegos de pelea Venciendo por mucho a Mortal Kombat 4 y a otras competencias Que también habían tratado de cambiar la plataforma 3D Como sea, la jugabilidad de este juego es lo que más me gusta Ya que cada botón contra una extremidad, así que los combos los debes armar tú mismo Por eso algunos dicen que los que juegan Tekken son unos malditos malabaristas Ya que tienen que estar petando botones todo el rato En cambio en otro juego van a ser media o hacia adelante y un botón y pueden realizar 37 hits La cosa es que a finales del año 2010 salió una película No, no me refiero a la película de animación La película de animación fue en el año 90 y fue bastante buena A finales del año 2010 salió una película de live action En mi tiempo yo estaba bastante emocionado ya que los trajes que se veían en los trailers de la película Se veían bastante bien Pero con cierta desconfianza ya que sé que nunca una película de live action puede salir realmente buena Esta película es en el mismo año que la película Dragon Ball Evolution Así que estaba con los nervios de punta Y tenía razón, la película vale que hay en paz Pero no puedo dejarlo así así que ahora vamos a verla Para que forjen su propia opinión Esto es... Tekken la película Bien, esta película la puede conseguir solo en español europeo Así que espero que no les moleste Por lo que no podré juzgar muy bien la actuación de los personajes Ya que muchas veces el doblaje tanto latino como español Salvan a los malos actores De hecho no me enteré hasta que llegué a la universidad De que Jean-Claude Van Damme actúa como el pico Gracias al doblaje latino Algún día le daré un homenaje Bien, la película comienza contándonos un poco de trasfondo De esta película, porque no tiene una guerra con el juego Resulta de que el mundo... Las corporaciones entraron en guerra y quedó en la caga Yo creo que es un poco realista en ese sentido Sobrevivieron ocho que se dividieron el mundo Este conjunto corporativo recibía el nombre de Puño de Hierro Los territorios americanos cayeron bajo el poder de la compañía más poderosa de todas Tekken A ver La corporación se llama Mishima Saibatsu El torneo se llama Tekken Que significa Puño de Hierro o Iron Fist No es que la empresa se llame Tekken Y que el... ¡Una vez al año celebraban un torneo! Luego de eso la película nos envía Hacia un torneo llamado Puño de Hierro ¡Tekken! El cual aparentemente está entrando en una de las rectas finales Luego de eso Nos envía bruscamente a un flashback En el cual vemos a nuestro protagonista, Jin Kazama Interpretado por John Fu Corriendo de una explosión y que lo están atacando ¿Por qué está corriendo? Pues Porque robó un artefacto Un testículo de hierro De esos que aparecen en la película de Tekken Fighter Desde la corporación Tekken Para dársela a los rebeldes Y así obtener internet gratis para toda la gente Ya que Tekken cobra una millonada por cada mierda que proporciona Y como es un monopolio La gente no tiene más opciones ¿Están seguros de que esta película no está basada en la vida real y no en un juego? Luego, con todo lo que ganó Jin Se compra una naranja Y un chocolate Sé que suena ridículo Pero el contexto de la película tiene sentido Y hay que obtener productos naturales Es casi imposible La gente se alimenta de unos cubos proteicos ¿Están seguros de que esto no está basado en la vida real y... Y los sueños de los grandes empresarios? Luego de eso Vemos al tipo que hizo de Chang Sung en la película Mortal Kombat Notamental hacer reseña de la película Mortal Kombat Interpretando a Heihachi Mishima Y a su lado vemos a un actor que no recuerdo como se llama Interpretando a... Katsuya Mishima No se tolerarán ni siquiera las faltas menores Con todo respeto Debería haber pronunciado el discurso hoy Una ocasión de pasar la antorcha de padre a hijo Cuando crea que estás listo Estoy listo desde hace años Tu trabajo es mantener la seguridad Así que no me falles Ese es Katsuya El weón que odia a su padre Lo intentó matar Lo lanzó a un maldito... De un rico A ver Katsuya intentó matar a su padre Él tiene un demonio viviendo adentro Heihachi lanzó a Katsuya de una montaña cuando era chico Y por eso ahora Katsuya después se vengó haciendo lo mismo Katsuya después fue lanzado a un volcán Lo reconstruyeron en forma de cyborg Y por último hizo... Creó su propia corporación Para destruir a la Mishima Seibatsu Él no quiere hacerse cargo de ella Él quiere destruir a la Mishima Seibatsu Es un sociópata Es un tipo totalmente badass ¡Como mierda lo transforman en eso! Por la apariencia no puedo quejarme Ya que si Katsuya usara Barbe Bigote Se vería más o menos así Pero la personalidad está totalmente transformada De hecho le pusieron la personalidad de Li Shaolan, el hermano adoptivo de Katsuya El cual lo único que quiere es quedarse con la compañía Quiero llorar Luego de esa deplorable malinterpretación del personaje Vamos con Jin Que va a ver a su madre Yun Kazama La cual está entrenando Él le trajo de regalo La naranja que compró Y le dice que quiere luchar en el torneo de Taigen La madre de Jin se opone Sin darle razones de por qué Y como todo buen adolescente Se va a la mierda diciéndole un par de chuchas No todos hicimos eso Luego de eso Va donde su Novi Polola Andante Amante Foya amiga Otra chica sin importancia argumental Que le van a poner el gorro antes de la mitad de la película Si Su padre tenía un carnet perteneciente a la corporación Taigen Taigen Así que él decide buscar respuestas como Incribiéndose en el torneo abierto Para entrar al torneo de Taigen O perdón El torneo del puño de hierro Aunque Taigen significa exactamente lo mismo Para eso deberá enfrentarse al guerrero Designado por la corporación Taigen El cual en este caso Es Martial Law El cual estará en una jaula Dando un combate A todo aquel que quiera presentarse Quien le gane Obtendrá el puesto faltante Para el torneo del puño de hierro A ver Acá hay uno de los grandes problemas de esta película Que resulta Que No soy un gran conocedor de artes marciales Pero yo veo lo que están haciendo Y ese no es el arte marcial Que se supone que deberían hacer O que anuncian que hacen Por ejemplo Todos saben que Martial Law Practica Jeet Kune Do Porque es una Es un Ripoff De Bruce Lee Pero esa cuestión No es Jeet Kune Do Es Mixer 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 Esa guay que hacen La MMA Los todos valen Así que Durante toda Durante toda la película Sabe una Interpretación del arte marcial Es un problema menor Pero sin embargo Te están entregando Información errónea De algo que realmente existe Por eso Me molesta un poco Pero no es Algo que Hay que estarle sacando Metiendo la herida a la llaga La La llaga Eso Al menos no se trata De una mala interpretación total Como ocurre en el puño De la estrella del norte Donde Cambian el arte marcial Por algo mágico El arte marcial Del puño de la estrella del norte Es algo Que no es Posible Pero era un arte marcial Acá lo pusieron Como el que eran Poderes mágicos Al menos No ocurre este problema En esta película Así que es algo Un poco más rescatable Y así Jin Con un flashback De su mami Mi mami Bloquea el último golpe De marcha al lado Y lo derrota Con una técnica Que es bastante efectiva Pero nada que ver Con el estilo Jin Lamento seguir insistiendo Con esto Pero Voy a seguir insistiendo Con esto Y así Jin se convierte En el primer miembro Del pueblo Que participa En el torneo Del puño de hierro El tipo Que lo inscribió En el torneo Sopresa a ser su manager Y parten Hacia las instalaciones De Tekken Cuando vamos Llegando a la corporación Nos lanzan Una escena Que bla 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 Hola ¿A qué está esperando El viejo? Soy su hijo Su heredero Tekken Debería ser mía Ahora ¡Deja de hablar! ¡Kazuya mal hecho! Y después de esa Hermosa escena Nos tiran Una mierda De una conversación Padre hijo Entre Kazuya Y Heihachi Deberías estar preparando El combate Está todo controlado Después de tanto tiempo Sigue sin entenderlo Ganar el puño de hierro Es poder y prestigio Para Tekken Y poder Para el apellido Mishima Conseguir la victoria Es conseguirla En el mundo A ver Aquí hay una ligeramente Interpretación Del personaje De Heihachi Créanme Es una de las más ligeras Comparada a todo el resto De mierdas de personajes Que Heihachi Su intención Era obtener poder Pero poder físico Él quería ser Él quería ser un guerrero Total Y poder vencer A su hijo Y a su nieto Y la corporación Era una forma De él Para obtener este poder Para ser el hombre Más poderoso Pero aquí Lo entendieron Todo al revés Creen que Heihachi Quiere ser poderoso Para que su empresa Sea la poderosa Un problema menor Pero Vale la pena Nombrarlo Sin embargo Heihachi Es uno de los personajes Más parecidos A los de la historia Original Que veo acá En resumen Heihachi La historia original Es más un guerrero Que un corporativo Jim finalmente Llega a la corporación De la Mishima Saibatsu Perdón Llego a la corporación Tekken Y Derivamos a una escena Donde nos dan Un análisis De cada uno De los oponentes Del torneo Prestemos un poco De atención Y veamos Que tan bien lo hacen